Hola queridas amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, al lado de su hermosa familia. Bueno, hoy les traigo un riquísimo y delicioso pastel de papas. Este es un plato típico del departamento de Arequipa, un plato típico de nuestro querido Perú. Lo voy a hacer a mi manera y a mi estilo. Primeramente vamos a cortar las papas así, en láminas finas. Como pueden ver, miren, esta es la forma. Vamos a picar así todas nuestras papas. Todas nuestras papas vamos a cortarlas en láminas. Miren, este es el espesor, ni muy grueso ni muy delgado. Bien, vamos a terminar de cortar todas las papas. Aquí en un bol voy a agregar la leche evaporada. Ahora voy a agregarle la pimienta molida. También vamos a agregar un poco de sal. Este es alcalde, amiguitas. Dependiendo el gusto de ustedes. Igualmente vamos a agregar el anís en granos. Y vamos a moverlo tratando de mezclar con una cuchara, un tenedor o una de estas varillas de batido. Y ahora vamos a agregar los cuatro huevos. Y vamos a mezclar. Hasta que se incorpore bien todos los ingredientes. Solo es mezclar. Que los huevos estén bien, bien patiditos, bien disueltos. Y esto lo vamos a reservar por unos minutos. Aquí en esta fuente de vidrio o un pires o una fuente de aluminio, donde ustedes tengan, voy a preparar mi pastel de papas. Estoy agregando mantequilla a todo el borde, toda la parte de fondo. Ya vamos a cubrir bien con mantequilla. Ahora voy a ir poniendo mis láminas de papa, así, una tras otra. Tratando de cubrir bien el fondo de mi fuente. Tapando todas las partes libres. Ya, vamos a poner así las láminas. Aquí vamos a agregar mantequilla, así en pequeños cubitos. Así. Pequeñitos nada más, no es necesario ponerlo muy grande. Ya, así vamos a ponerle. Y ahora vamos a poner una capa de queso dambo, queso mozzarella, queso fresco, lo que ustedes tengan. Ya, la cosa que el quesito tiene que derretirse. Bien. Aquí vamos a agregar una capa de jamón. Ya. En sí, la receta no va jamón. Solamente es papa y queso. Pero yo tengo en la heladera y bueno, decidí utilizarlo. Ya. Es cuestión de gustos también. Voy a probar, dije. Y bueno, aquí ya estoy. Vamos a ver cómo queda. Ahora vamos a poner otra capa más de papita. Y así vamos a seguir poniendo hasta terminar todos nuestros ingredientes. Bien. Aquí ya hemos terminado. Estamos poniendo ya la última capa. de quesito. Y luego vamos a agregar la mezcla de leche y huevos. Vamos a presionar un poquito acá. Y ahora sí vamos a agregarle nuestra mezcla. Aquí quitamos la mezcla de leche, huevos, anís, un poquito de pimienta y sal. Bien. Vamos a poner todo a nuestro, nuestra fuente. En este bol he agregado las claras de huevo. Aquí estamos utilizando dos huevos. He separado las claras y las yemas las he reservado. Que al final voy a agregar a esta mezcla de claras. Vamos a batir hasta que espese o a punto nieve. A máxima potencia. Y ya aquí vamos a agregarle las dos yemitas. Miren cómo va quedando. Está súper espumoso. Agregamos el segundo, la segunda yemita. De huevo. Y seguimos batiendo. Bien. Esto ya está. Miren. Miren cómo ha quedado. Bien espumoso. Ahora vamos a volcar todas nuestras claritas encima de nuestra fuente. Miren. Con la ayuda de nuestra espátula vamos a sacar de todas las paredes de nuestro bol. Miren. Muy bien. Miren. Miren. Ahí está. Muy bien. Ahora sí vamos a estirar bien todas las claritas y cubrir perfectamente toda la superficie. bien ya está cubierto perfectamente ahora voy a agregar un poco de anís así esto nos va a dar un rico aroma y un delicioso sabor bien ahora voy a agregarle un poco de queso rallado queso parmesano ya esto es para que gratine y le dé un buen color ahora se va al horno bien ya han transcurrido una hora exactamente y tenemos listo nuestro pastel de papas miren qué cosa más rica tiene una fragancia no saben el olorcito tan rico que tiene el olor anís es la verdad que es una cosa maravillosa le dan un saborcito y un olor muy peculiar a nuestro pastel de papas normalmente el pastel de papas tradicionalmente se acompaña con rocoto relleno así se sirve este plato típico tradicional de nuestro departamento de arequipa miren aquí corte una porción miren qué cosa más rica y como les dije yo les agregué jamón la verdad que está muy muy bueno bien queridos amigos espero que les haya gustado esta deliciosa receta espero que lo hagan disfruten con su familia compartan este vídeo para que llegue a más personas suscríbanse por favor un besito grande y nos vemos para el siguiente vídeo bye bye